A la hora de la película Hablando de cosas sorprendentes o más o menos También esta semana se acaban de anunciar los planes De cambiar un poco lo que se tenía pensado Para el universo de las películas de Berm Ya que todos suponíamos que la próxima entrega Iba a ser una segunda parte de esta versión de Jeremy Renner Pero ahora se anunció que aparentemente Matt Damon y Paul Greengrass están en negociaciones Para volver a una cuarta parte de su serie Quinta parte de la saga Lo cual realmente me sorprendió Y no estoy muy seguro con este anuncio Que es lo que va a pasar Si tendremos las dos películas por paralelo Porque supuestamente las están haciendo ambas Ya que estas personas todavía no están firmadas Si será un versus, uno contra otro O simplemente capaz que uno Que Jeremy Renner simplemente queda para un cameo Si vos tuvieras que apostar ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Difícil decirlo Digo, por supuesto que Universal Quiere que vuelvan los Originales, entre comillas Digo, uno asocia muchísimo Como a Paul Greengrass con esta saga Y claro, Matt Damon No solamente que él fue el personaje principal De las primeras tres películas Sino que él fue el personaje principal Del spin-off, reboot, reinicio, paralelo Lo que quieran llamarle Que fue Legacy Legacy se apoya tremendamente en el personaje de Burn Todo el tiempo lo están mencionando Aparece la fotito ¿Está Burn? ¿Dónde está Burn? ¿Acá está Burn? ¿Dónde está Burn? O sea En vez de que nos conectemos con este nuevo personaje Del señor Se me fue el nombre ahora Se me fue la vida Jeremy Renner Jeremy Renner Sí, que hasta me saqué una foto con él Pero estaba medio dormido Así como No, no No tuve la oportunidad de conectar mucho con el hombre Realmente No me gustó para nada esa película Se sentía como Parecía como que ¿Viste esas películas que hacen para no perder los derechos? No perder el derecho del superhéroe Bueno, tenemos que hacer algo A ver, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos este emparche Porque posiblemente Pueda volver Matt Damon en el futuro Entonces El final me pareció un desastre Uno de los finales menos satisfactorios Que yo he visto en la pantalla grande No sé ni por qué fui a verla al cine Realmente me lo estoy preguntando todavía Entonces Me parece obvio que quieran ir con Matt Damon Y que esa sea la prioridad Yo como no soy un fan de la saga Preferiría que cada uno por su lado Hiciera otro tipo de cosas Que Paul Greengrass hiciera otra cosa Como hizo con Capitán Phillips Que Matt Damon haga otro tipo de películas O que dirija películas él mismo Bueno, pero digo Eso pasó en The Green Zone Y creo que no llegó al nivel De las dos Que hicieron juntos en la serie Burn Digo, ese es un ejemplo De cosas que hicieron juntos Y a mí me dejó mucho que desear Más allá de que me encantan los dos No, no, no Yo no digo que hagan cosas juntos Yo digo que Que hagan otras cosas Porque ya sabemos Lo que es una película De Burn Con Greengrass Con Matt Damon Ya sabemos lo que es Greengrass Dame otra cosa Después de ver Capitán Phillips O ver otras películas Dicimos, ok Este tipo puede realmente Llevar ese estilo Bastante particular A contar otro tipo De películas Dramáticas Como te digo Si yo fuera un fan De las primeras tres Estaría pidiendo a gritos Por favor Que volvieran Realmente Me gustó la tercera Más que todas Pero soy bastante Inmutable A lo que vayan a hacer O dejen de hacer Seguramente Van a tratar de hacerlo Por cuestiones de dinero A mí en lo personal No me interesa demasiado No voy a ir a ver ninguna Si sea con Legacy Que sea con Renner O que sea con Matt Damon Pero por lo menos Sabemos que Para mí Legacy fue un bajón En cuestión de calidad De la saga Así que simplemente Por sacar cosas De buen nivel Preferiría que volvieran Con estos dos Si, bueno Yo me considero Un fan de la saga Creo que la última La de Jeremy Renner No estuvo al nivel De las otras La Supremacy Creo que tiene La mejor edición De todos los tiempos Realmente me sorprendió Y las películas en sí La segunda y la tercera Que hicieron juntos Paul Greengrass Y Matt Damon La verdad que me encantaron Y creo que todo eso Lo que llega a pasar acá Va a depender De la decisión Que tomen ellos Yo estoy seguro Que ahora sacaron Esta noticia Para ver como reaccionaba La gente Y creo que no pudo hacerlo De una forma Más positiva Y no estoy muy seguro Quien lanzó esta noticia Si fue el estudio Para tratar de convencerlos A ellos De que era buena idea Que volvieran O ellos Para tratar de negociar Un poco más de plata A la hora de sentarse En una mesa Pero sinceramente Yo creo que Cuando hicieron Las cosas juntos No solamente sacaron Buenos productos Sino también Misiones de dólares Que es una cosa De la que careció La versión de Jeremy Renner Y como me habrán escuchado Hablar acá más de una vez Yo amo a Paul Greengrass Y es uno de esos directores Que vería cualquier cosa De él Y hasta también acá Me escucharon decir Que esperaba que ganara El Oscar Porque creo que eso Le hubiera dado La legitimación Que necesita Para llegar a ser Un director clase A Al día de hoy Él tiene muchos problemas Con los estudios Y creo que es por el hecho De que es una persona Problemática Al estilo de lo que es Por ejemplo James Cameron Pero como James Cameron Ya está en esa categoría A De los directores Básicamente Puede hacer lo que sea Y darse cualquier lujo Porque nadie le va a poner Un pero Y creo que acá Con Greengrass Todavía no se dio Así que esperemos Que no solamente con esta Sino con todas las películas Que haga Siga este buen camino Para poder llegar a ese nivel Porque me encantaría Ver una película De la que no tuviera Que rendirle cuentas A nadie Y lo único Que medio Me da un poco De pena esto Es la posición De Jeremy Renner Porque supuestamente No solamente Iba a heredar Esta franquicia Sino también Misión imposible Iba a aparecer En el Capitán América 2 Y no pasó Así que parece Que nadie lo quiere Aunque yo estoy seguro Que va a terminar Bien parado A mí por ejemplo La de Hansley Grittel Me encantó Y espero que hagan Una segunda parte Porque la verdad Que creo que Para ahí Esa es la saga Que él tendría que hacer Y en el caso De que Matt Damon Y Paul Greengrass Llegan a decir que sí Yo creo que Renner A lo máximo Que pueda aspirar acá Es un cameo Porque casi que Todos los otros escenarios Son medios Inviables para él Che Selman cumple 50 años Y lo quiere festejar Junto a vos Acércate con tu padre Tu hermano O simplemente un amigo Y llévate dos trajes Al precio de uno Así de simple Así de fácil Selman Va con vos Fotofilmación 22 15 años Bodas Infantiles Contacto 095 20 9006 Fotofilmación 22 El origen De tus mejores recuerdos Forestier Posse Los mejores medios Para una atención Para una atención humana Hotel Cottage Lo espera con 60 habitaciones Y 3 suites Frente al mar Dispone también De salones multipropósito Adaptables a todo tipo De eventos sociales Y empresariales Ampliado y remodelado A nuevo Ofrece un diseño moderno Pero conserva La hospitalidad Y calidez de siempre Hotel Cottage En la Rambla de Carrasco Proyectos de calidad cultural En todo el país Empresas con responsabilidad social Y artistas Trabajando juntos Invertir en cultura Tiene un 100% De beneficios Fondos de incentivo cultural ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.